Si te digo que no Tú te puedes cansar Ya no vas a insistir Tal vez te quieras ir y dejarme sin ti Alto, dije que no mi amor Antes de dar el sí voy a pensarlo Alto, pues puede suceder Que si te digo sí Digas que no y por eso es mejor No decir si ni no Es mejor esperar Y pensar lo mejor Y después decidir Alto, dije que no mi amor Antes de dar el sí voy a pensarlo Alto, pues puede suceder Que si te digo sí Digas que no Si te digo que sí Vas a hacerme sufrir Vas a hacerme llorar Te vas a aprovechar Del amor que te doy Si te digo que no Tú te puedes cansar Ya no vas a insistir Tal vez te quieras ir y dejarme sin ti Te ves a hacerme Te ves a hacerme